Baja, 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 que esto no baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina, lo gozala, chiqui, el gordo y la flaca, toda la... Bienvenidos a un blog común y sin corriente. Te voy a besar. En donde encontrarás noticias sobre el mundo musical. Además de vídeos, podrás descargar tus temas favoritos fácilmente. Solo contigo, tengo una fortuna. Semanalmente, estaremos agregando narraciones y documentales sobre nuestra gran Venezuela. Con tu corazón bonito, con tus besitos que rico, que rico, me siento volando, ay cuando estamos solitos, solitos. Tendrás la opción de escuchar, o no, música en línea. Tu piel no sé qué. Si un bebé me mata. Solo queda decirles, bienvenidos a mi blog. No tengas miedo, yo no soy ningún perrito. A ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Created using Paltoon.